En plena era digital, ¿sabías que las competencias digitales del docente del siglo XXI requiere conocer esas aplicaciones recomendadas? Hoy traigo para ti el mejor contenido. En la era digital que nos encontramos es importante adaptarse a todas las nuevas tecnologías. Eso implica que se desarrollen habilidades y destrezas que permitan enseñar de manera efectiva en el aula. Estas competencias digitales son necesarias para lograr el aprendizaje para que sea dinámico, interactivo, personalizado. Es así como se prepara para los estudiantes el contenido y a su vez a los estudiantes se prepara para el contexto laboral, que está en constante evolución. En cuanto a las competencias digitales necesarias, podemos mencionar que se requiere la capacidad de generar contenido digital que permitan desarrollar un conocimiento y aplicaciones de herramientas que se desarrollan en línea y que tienen la capacidad de enseñar en entornos virtuales. Esa habilidad que permite evaluar los recursos en línea. Por eso existen numerosas aplicaciones que están recomendadas para generar esa interacción. Google Classroom, Model, Edomo, Canva, Prezi, Neopart o Cahoo. Entre otras, también encontramos otras herramientas para que los profesores puedan crear y compartir contenido digital y que a su vez asignen y califiquen tareas en línea. Como para crear presentaciones interactivas, realizar evaluaciones y actividades en línea y mucho más. En el desarrollo de estas habilidades digitales, entonces, se requiere un cambio disruptivo de esa metodología de enseñanza, enfocándonos más al aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas y, por supuesto, el empleo de la creatividad. Esta implica un cambio de mentalidad en el docente, en el alumno y, por supuesto, en la comunidad educativa en general, porque debe estar dispuesto a adaptarse y a reaprender estos procesos que están en constante cambio con los cambios de la tecnología y la educación. En conclusión, el desarrollo de las competencias digitales de este profesor del siglo XXI requiere un abordaje que permita un aprendizaje efectivo y que prepara a los estudiantes para lo que se viene en el futuro, que no está tan lejano. Esta es el hoy, el presente y, por supuesto, el futuro. Las aplicaciones más recomendadas son unas herramientas valiosas que pueden desarrollar habilidades y que, a su vez, si se utilizan de manera efectiva y creativa, el aprendizaje resulta ser más dinámico, participativo y, por supuesto, en desarrollo colaborativo por parte de los estudiantes. Si deseas escuchar más sobre este contenido, compártelo para que lleguemos a más colombianos y, por supuesto, recuerda que nos encuentras en Spotify, nos encuentras en YouTube y, por supuesto, en TikTok. Un fuerte abrazo. Bendiciones para todos.